Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi jardín, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos jardineros, pues, ¿qué creen? Que el día de hoy les traigo otra preciosura. Hoy vamos a estar hablando, amigos, de esta chulada. Vean nada más qué pompones tan enormes tiene esta hermosura. Bueno, sí, amigos, esta hermosura es una hortensia. Y hoy vamos a estar hablando de ella. Así es que si te interesa saber, amigo, cómo es que yo mantengo a esta preciosura así, con estos pompones tan enormes. Vean, vean nada más. Pues entonces, amigos, si te interesa saber cómo es que yo logro esta floración tan espectacular, pues quédate, amigo, hasta el final y yo te voy a platicar todo lo que yo le hago a esta hermosura para que esté así de frondosa. Así es que vamos a comenzar. Bien, amigo, pues mira, la verdad que te voy a ser bien honesta. No es fácil mantener a esta belleza, pero tampoco es imposible, amigo, porque, pues, bueno, aquí está la prueba. Ve, ve la hermosura de... Esta ya hasta se cae, se separa de lo grande que está la flor. Ve, ve qué chulada de flores. Ve nada más. Esta ya está casi terminando. Ya se empieza a poner un poco amarillita la flor, pero mira, todavía anda por aquí. Por acá tenemos otra que, como les digo, ya le falta, le falta ahorita su agüita, que ahorita se la vamos a estar poniendo porque quiero que ustedes vean exactamente por qué han de decir. Muchas veces pienso que luego dicen, ay, si nos dice que hagamos esto, que hagamos el otro, pero ella no lo aplica. Ahora, ustedes saben y ustedes han visto, amigos, que todo lo que yo les recomiendo, yo lo aplico en mis plantas. Miren, por acá está esta. Otra que, pues, ella ya está casi, casi ya terminando su florcita, pero acá tenemos una nueva, miren. Aquí está. Ahí, espérenme, porque la hoja no me la deja ver, pero esta está empezando, apenas está empezando a tomar su color. Y, bueno, amigos, pues, miren, lo primerito que deben de saber de esta hermosura, y por lo que les digo que no es fácil mantenerla, amigos, lo primero que les debo decir es que es una planta, una planta de tipo arbustivo, como ven, es un arbusto. Y, amigos, pues, lo primero que deben de saber es que a ella el suelo no es un suelo común, como para todas las plantas. Ella requiere un suelo ácido, amigos, así es. A ella lo que tenemos que hacer es mantenerle el pH bajo. He leído, amigos, yo, la verdad, nunca he medido el pH de mi tierra, de la tierra de esta hermosa, vean, así está ella. Este, yo nunca le he medido el pH, ¿no? Pero dicen los expertos que debe de mantenerse en un pH menor de 6. Entonces, amigos, yo he logrado esto, y en el transcurso del video les voy a ir diciendo cómo he logrado yo, pues, que mantenga ese nivel de acidez que a ella tanto le gusta. Y, bueno, amigos, pues, para empezar, les he de hablar de la ubicación. Esta hermosura, miren, como ven, está debajo de este tronco, que este tronco, yo les he platicado que era un durazno, pero es un durazno muy, muy, muy viejo, amigos. Y, bueno, pues, aquí le da semisombra, porque, pues, obviamente el árbol ya está muerto, ya solo queda el tronco. Entonces, le da filtrada la luz a esta hermosa. Entonces, la ubicación que necesitamos es semisombra, amigos. Esa es la ubicación que requiere esta hermosura. Requiere de semisombra, porque les he de decir que si la ponen directamente al sol, ella se desmaya por completo. Sus hojitas se desmayan, se caen las flores por consiguiente. Entonces, lo que necesitamos, amigos, es semisombra para esta hermosura. El riego, amigos, el riego de esta hermosura es cada tercer día. Es una plantita muy, muy sedienta, amigos. Y ella sí requiere de agua cada tercer día. Y cuando, de plano, la temperatura está muy elevada, como hace poquito que tuvimos más de 30 grados centígrados, que fueron 31 grados exactamente. Ella, entonces, necesita, amigos, diario. Ella necesita su riego diario. Cuando excedemos de la temperatura a la que ella está acostumbrada. Y, bueno, amigos, siguiendo con el sustrato. El sustrato, amigos, para ella, yo la acidez no la logro con el sustrato que yo le pongo. Aunque el sustrato que yo le pongo sin nivela, bueno, más bien baja el pH. Este, no logro con el puro sustrato mantener su pH bajo. Como les digo, dicen los expertos que es un pH abajo de 6. Entonces, yo, la verdad, no logro con el sustrato simplemente lograr la acidez que ella necesita. Entonces, ahorita yo les voy a estar diciendo cómo es que lo logro, pero ahorita vamos a hablar del sustrato. Y, miren, hoy vamos a estar abonándola porque, pues, está en... Le toca su segundo abono. Ahorita vamos a hablar de la abonación. Pero, miren, esto es el sustrato que yo ocupo. Llovió apenas hace como dos, como tres días. Llovió muy fuerte y yo creo que ella, porque me he dado cuenta a la hora de regarla, tiene el orificio de la maceta muy grande. Entonces, ella pierde constantemente sustrato. Y entonces, ahorita que la voy a abonar, voy a aprovechar para ponerle un poquito de sustrato. Y, miren, les muestro. El sustrato que yo ocupo para ella, esto es tierra de hoja. Esto, aparte de tener hoja, tiene mucha, este, palito de pino. El palito de pino es lo que le llaman la turba rubia. Amigos, es la hoja del pino. Sin más ni más, la turba rubia es los palitos que son las hojas del pino. Entonces, esta hoja tiene mucho palito de pino. Y esto mantiene la acidez de la tierra. El palito de pino, amigos, mantiene, nos ayuda a mantener un poquito bajo el pH del suelo. Entonces, es esto. Aquí tenemos en este espacio oscuro que ven, es el humus de lombriz. Que ustedes saben que en mi abono no puede faltar, en mi sustrato no puede faltar, perdón. Entonces, tenemos humus de lombriz. Y por acá tenemos esto que ven aquí. Es abono de borrego. Es popó de borrego. Miren, pero ya está completamente seca la popó de borrego. Y miren, les voy a hacer acercamiento para que vean que, pues, es prácticamente lo que come el borrego. Que es pastura, alfalfa y no sé cuántas cosas hierbas le dan. Y por acá tenemos el mineral que yo ocupo, el tepujal. Porque también nuestra planta, la hortensia, necesita un sustrato que no se apelmase. Como ella es de mucho riego, con los riegos constantes, generalmente, pues, se va apelmazando el sustrato. Entonces, sí necesitamos, amigos, esto que le ayude a airar el sustrato y hacerlo, pues, poroso y que no se apelmase. Miren, por aquí estoy agarrando. No me da asco, amigos, pues, que comen los borreguitos, sino más que coman, este, pues, como ya les digo, el alfalfa y todas las hierbitas que les dan. Y bueno, pues, ya está seco, además de todo. Y entonces, es que, miren, son unas piedras los pobrecitos borregos. Pues, vean nada más, este, cómo está. ¿Y qué creen? Que no huele nada, nada feo, amigos. El abono de borreglo no huele feo. Todavía la de caballo, sí huele un poquito más fuerte. Pero esta de borreglo no, ¿eh? Entonces, pues, aquí les muestro. Este es el sustrato que vamos a estar ocupando. Bien, amigos, pues, entonces vamos a estar abonando. Ya está revuelto completamente el sustrato. Miren, vamos a estarle poniendo por aquí. Le vamos a estar poniendo su sustrato. Porque, como les digo, ya está bastante, miren, está, les estoy acercando para que vean, ya está vacía la maceta. Entonces, esta hojita ya está amarilla. Yo les he dicho que siempre hay que estar quitando las hojas amarillas. Y vamos a estar poniendo, quitando las hojas secas, miren. Y le vamos a estar poniendo su sustrato a esta belleza. Y, bueno, amigos, les platico que yo los abonos los hago a esta hermosura. Sí le doy tres abonos abundantes, fuertes, en el transcurso del año, amigos. Porque esta hermosura sí requiere, sí o sí le quiere, amigos, de shots. O así como se dice, shots, que se dice shots cuando quiere uno referirse a que sea unas concentraciones altas de alguna cosa. Y, en este caso, yo quiero referirme a que necesita concentración de abonado. Porque esta plantita, amigos, sí requiere de bastante alimento, amigos. Ella sí o sí necesita alimento. Y entonces, pues... Ay, perdón, ya les atravesé el dedo. Y entonces, amigos, miren, aquí le vamos a estar quitando esta hojita amarilla. Y entonces les venía diciendo, amigos, que sí, ella necesita de bastante alimento. Porque, pues, su floración es muy abundante. Y, bueno, pues ellos... Esos son los requerimientos de ella. Entonces, pues, si queremos tener una planta hermosa, pues sí la tenemos... Le tenemos que dar todos los nutrientes que ella necesita. Miren, acabo de ese sonido. Fue de este palito seco. Que también hay que quitárselo. Para que, pues, ya les he mencionado que no les robe energía. Que ahorita ella necesita mucha, mucha energía, amigos, para sostener esta floración tan abundante que ella tiene ahorita. Bien, pues, ya terminamos de abonarla. Y, miren, aquí trae un... Aquí trae un retoñito, miren. Ella aquí ya trae un bebecito. Y si se alcanza, si ahora sí ven. Y que ya se lo había yo tapado con el sustrato. Pero, bueno. Ya está su abono. Y ahora, amigos, vamos a hablar de él. La otra porción de abono que yo le doy. Pues es a través del riego, amigos. A ella, yo la abono con esto. Yo se los he mencionado. Este es el triple 17 en polvo, vean es un polvito azul y por aquí tengo, miren aquí tengo con lo que la voy a estar regando ahorita, ya está diluido, yo diluyo en una cubeta de 20 litros, les voy a enseñar ahorita miren, porque esa cubeta de 20 litros que es esta, aquí yo pongo a remojar mi este, mi orquideaba. Y de ahí le tomo para también la hortensia, miren luego vamos a estar también hablando de esta hermosura amigos, que esta hermosura, vean por acá trae su botoncito, miren que belleza y lo que huele amigos, deberían de ver lo delicioso que huele, luego les voy a estar haciendo video de ella, es una este gardenia. Bueno, entonces nos vamos con el riego amigos, vamos a estarla regando a esta preciosa, bien amigos pues, entonces le voy a clavesar, vamos a estarle poniendo el agüita, y aquí va miren, para que vean que, yo lo que les sugiero que hagan con sus plantas, es lo que yo hago con la riego. Bueno, ahí está, le quitamos esta hojita amarilla de por aquí, y bueno, pues ahí está el riego amigos, eso es con lo que yo la lié. Miren amigos, por aquí ya encontré el brotecito, es que está tan chiquitito, pero vean, ese es un brotecito. Entonces, por eso es que les digo, que ustedes deben de podar amigos, antes de que empiecen los fríos muy muy fuertes. Aquí en mi ciudad, como les he comentado, yo no tengo temperaturas bajas, de hecho, nunca hemos llegado a bajo cero, pero para quienes sí tienen esas temperaturas bajo cero, amigos, yo les recomiendo que mejor esperen a que pase el invierno, las temperaturas más fuertes, para que poden amigos. Y si es que ustedes tienen ese tipo de temperaturas, pues también les sugiero una manta térmica, cuando sean las heladas, porque pues por supuesto, esta es una planta muy grande, y pues no nos es posible resguardarlas bajo techo o dentro de casa. Pero sí podemos amigos, ponerle plástico o manta térmica, para que pues ellas no sufran. A ellas les gusta el frío, sí, porque yo me he dado cuenta amigos, yo les hablo, acuérdense siempre, de mi experiencia. Y lo que yo me he dado cuenta, es que ellas empiezan a brotar cuando hay frío. Empiezan esos brotecitos cuando hay frío, pero cuando ya el frío está, bueno, más fuerte, que ya la temperatura ha bajado más, pues esos brotecitos ya lograron convertirse en hojas, y bueno, pues así ya es más difícil que ella se llegue a quemar. Los brotecitos tiernitos son los que corren peligro de una, de quemaduras por frío, cuando están, pues más o menos del tamaño como el que les acabo de enseñar. Entonces amigos, pues prácticamente estos son los cuidados que yo le doy a esta belleza. Sí, como les digo, sí requiere de muchos nutrientes amigos, sí, sí requiere de muchos nutrientes, sí requiere de mucho riego amigos, sí o sí también requiere amigos, de estar en semisombra, porque si no, pues sí, ella se desmaya por completo. Como vieron, ahorita algunas hojitas estaban, pues desmayadas, porque ya le faltaba riego, pero bueno, pues ya le dimos su riego y ahorita ella poco a poco se empieza a levantar. Miren, esta flor ya prácticamente va a terminar. Esta es una flor muy, muy grande. Miren, la hace así, como en pequeños racimos, miren, como en pequeños racimitos. Y ella va formando el pompón, miren. Entonces este pompón está tan grande que pues se abre, vean cómo se abre. Pero, por ejemplo, vean esta, está completamente bien formadita, vean. Es que la hoja no nos deja ver, a ver, ver la flor completa, pero vean. Vean, está completamente formadita. Esta es otra que está muy grande y se abrió. Y aparte pues de que esta ya está terminando. Y esta amigos, pues la vamos a cortar, porque ese es otro de los cuidados que ella requiere amigos. De cortarle, como les he dicho, siempre cortar la flor que ya está terminando. Para que pues esa energía que ella gasta en mantener esta flor, pues mejor la distribuya en las flores que sí. Miren, así la cortamos. Que la distribuya en las flores que sí están, este, pues, que son recientes. Entonces, miren, así cortamos la flor. Ya está, es una flor vieja, miren. Y las flores nuevas, pues, miren, esta apenas empieza. Y no crean que se va a quedar así de este tamaño. Aunque la vean pequeñita, ella va a crecer mucho más. Al igual que esta que tenemos por acá. Vean que apenas está empezando a agarrar su color. Así va creciendo hasta formar, pues, estos pompones tan hermosos. Vean nada más. Y bueno, pues también amigos, como ya vieron, otro de sus cuidados es estar, este, cortando las flores ya viejitas. Miren, por acá encontré otra flor que ya está viejita. Y ahorita se la vamos a estar cortando. Y bueno, amigos, pues, eso sería, esos serían todos los cuidados que requiere esta hermosura. Vean, les hago una toma abierta para que vean qué cosa tan bella. Aquí, por aquí, les muestro, miren, todo lo que cortamos el día de hoy. Todas estas hojitas ya viejas, vean. Todas estas hojas secas. Miren, todo esto se lo debemos quitar para que, pues, toda esa energía que ella necesita, amigos, pues, se la distribuya las flores nuevas. Amigos, no recuerdo, creo que no les terminé de decir cuándo son las sabonaciones que yo le doy a ella. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. Mejor, no, 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 la verdad es que no recuerdo, pero mejor vamos a hacer un resumen. Bien, amigos, pues, entonces, vamos a hacer un resumen. Riego cada tercer día. Cada que le regamos un chorrito, yo le pongo, pues, un chorrito en esos cuatro litros de agua cada tercer día. Abono, ustedes ya vieron, ya les mostré el abono que yo ocupo para ella. Es un abono en donde alcancemos a darle un poco de acidez al sustrato. Fertilización, amigos, que eso es lo que no recuerdo. Fertilización. La fertilización fuerte, como les dije, los shots de fertilizante, yo se lo doy tres veces al año. ¿A qué me refiero con shots? A que sea, pues, no nada más como el riego que le acabamos de dar en donde yo le estoy dando nutrientes, fósforo, potasio y todo eso que ella necesita. Lo doy en ese riego cada 15 días. Pero yo me refiero a shot cuando es un abono, pues, más nutrido, como es el abono de borrego, el humus de lombriz y en el sustrato, el abono, el sustrato, que les digo que tiene palito de hoja de pino, que son palitos. Y esos palitos, esas hojitas de pino, son ácidos, tienen una alcalinidad alta y entonces, pues, eso nos da el ácido que ella necesita en el sustrato. Entonces, ese abono yo se lo doy tres veces al año. ¿Cuándo? Cuando la podo, cuando a ella la podo, que yo les digo que es a finales, mediados de octubre, finales de octubre, cuando van a empezar los fríos apenas, amigos. En octubre no hace tanto frío. O sea, estamos hablando de que yo aquí en octubre tengo 10, de 10 a 15 grados. Entonces, pues, no son fuertes los fríos. Los brotes tardan entre dos y tres semanas en salir. Entonces, ustedes calculen que esos brotes ya lleguen a abrir, a convertirse en una hojita en unos 15 días para que ya no se quemen los brotes, amigos. Como les vuelvo a decir, si ustedes sí tienen heladas y temperaturas bajo cero en sus climas, entonces es preferente que ustedes dejen pasar el frío antes de podar. Pero sí o sí, amigos, de verdad, que es lo que más le ayuda a esta hermosura para mantener estas floraciones. Que es, ya les he dicho yo, que es el elixir de vida de estas, de las plantas, de cualquier planta, les se los dije con mi rosal, es la poda, amigos. Entonces, sí o sí, la poda, yo ya les comenté. Lo que podo son todos los tallos verdes y algunos tallos leñosos que ya están viejos, que ya están secos, todos esos yo los podo. Es muy fácil, yo ya les enseñé, los tallos verdes, pues se ven verdes, sobresalen del tallo leñoso y esos son todos los que yo corto. El segundo, la segunda shot de abono, amigos, yo los hago justo ahorita como lo acaban de ver. Estamos a finales de abril, yo lo hago entre finales de abril, principio de mayo, cuando el sol está muy fuerte. El sol a ella, por eso es que les digo que su ubicación es semisombra. El sol a ella es fatal para ella. Entonces, imagínense toda la energía que ella necesita para mantener esta floración y aparte, pues estar lidiando con las temperaturas altas, que es raro, pero bueno. También con esta temperatura es que ella florece. Ella florece con temperaturas cálidas, pero no a sol directo, amigos, porque entonces ella se va a quemar y se va a debilitar y va a llegar hasta morir. Entonces, necesitamos, amigos, en ese tiempo cuando hay bastante calor y que ella está, pues, gastando mucha energía entre floración, entre el clima, entonces sí necesitamos otro shot de abonación. El tercer shot de abonación, amigos, yo lo hago en verano. ¿Por qué? Porque, como les mencioné yo en el transcurso del video, amigos, ella, su floración se extiende hasta prácticamente el verano. Ella tira estas flores. Yo ya les enseñé los botoncitos que ella trae de flores nuevas. Entonces, terminan estas flores y ella continúa sacando flores. Entonces, ella para finales, principios de verano, finales, ella ya está muy desgastada energéticamente. Entonces, es cuando yo le doy otro shot de abonación, amigos, con el humus de lombriz, el abono de borrego. Si ustedes no consiguen abono de borrego, puede ser abono de borrego, de caballo, de lo que ustedes tengan, amigos, de lo que ustedes puedan conseguir. Fíjense que ahorita me estoy acordando que no le puse, pero ahorita en tantito sustrato le voy a revolver de mi abono orgánico mágico que yo les he comentado que uso para todas mis plantas. Se me olvidó, amigos. La verdad que sí se me olvidó, pero ahorita se lo voy a poner el abono que yo preparo de huevo, cáscaras de huevo, cáscaras de aguacate, de todas las cáscaras que podamos secar bien al sol, que se hagan crujientes para que la licuadora las pueda moler. Y bueno, pues si ustedes no llegan a conseguir ninguno de los abonos de popó de animal, pues entonces hagan ese. Todos tenemos huevos blanquillos en nuestras casas, todos tenemos cáscaras de aguacate, cáscaras de naranja, cáscaras de limón. Todo eso, amigos, lo muelen y también se lo van a estar poniendo si es que no consiguen el abono de borrego, de conejo, de gallina, de caballo. Y bueno, pues entonces, sí, sí, la verdad es que se me pasó completamente, pero como les digo, ahorita se lo voy a poner. Y este, pues el abono que le hago en el riego cada 15 días, ustedes ya lo acaban de ver, es con mi triple 17. Y eso es con lo que yo la riego cada 15 días, amigos. Su riego que sí sea cada tercer día, ustedes lo van a ver. Su riego tiene que ser sí o sí cada tercer día, porque ella así se desmaya por completo. Entonces, pues eso es todo, amigos. La verdad que espero que no se me esté pasando nada, pero si algo se me pasa o si alguna duda les quedó, amigos, recuerden, aquí abajo en la cajita de comentarios, déjenme todas sus dudas, todas sus preguntas, que yo con muchísimo gusto, amigos, se los voy a estar contestando. Y bueno, amigos, pues ahora sí, creo que hemos llegado al final de este video. Me despido de ustedes. Recuerden que no tardo mucho en hacerles un nuevo video. Yo todas las semanas, amigos, les estoy subiendo un nuevo video. Entonces, esperen nuevo video. Nos vemos. Ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video. Y recuerden, amigos, por favor, recuerden suscribirse. Si es que no lo han hecho por aquí o por acá, está el botón en donde se suscriban. Toquen la campanita también para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y también, amigos, recuerden esos deditos arriba que ustedes saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a levantarme ese ánimo a seguirles compartiendo yo este tipo de videos, amigos, este tipo de contenido. Déjenme también sus comentarios que también a mí me alegra muchísimo, amigos, que estemos interactuando ustedes y yo. Y bueno, amigos, ahora sí, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga enormemente y nos vemos. Cuídense. Bye.